Buenas gente, hoy volvemos a Viscera Cleanup the Tile, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Realmente no sé si estos cuentan o no, yo voy a pensar como que sí. Y es un trabajo menos. Vale, luego faltarían las cajas, pero ya tenemos también aquí al lado la zona de las mismas. Bidones en el pasillo ya los tenemos todos. Faltaría alguno que pudiese quedar por aquí arriba. Por esa zona más bien. Mira, aquí hay uno ya. Aquí tenemos otro. Vale, casi tiro ese cubo. Pero por suerte no. Vale, está un poquito de música. Y luego ya serían cajas, cajas, más cajas. Aquí me ha parecido ver, sí, algo de basura. Y luego aquí, que ya tendríamos el último barril de esta zona, parece. Vale. He pisado, sí, he pisado... Por lo que sea. Puedes cogerme estas piernas aquí. A ver, ¿dónde estás? ¿Estás abajo? Sí. A ver. Las cojo y voy a intentar no manchar. Yo las veía como... Bugueadas. Como en Yubanie, sí. Fue, aquí todavía quedan unos cuantos bidones. Pero bueno, vamos a empezar con las cajas de arriba. Vamos a empezar con las cajas de arriba. Uf, a ver. Voy a empezar por las más grandes. Y ya luego iremos trayendo las más pequeñas. Y sigo manchando. ¿Qué hay aquí? Exactamente. Vale, a ver. Las amarillas. Y aquí las rojas. Y yo también. Estoy manchando. Yo creo que sí. O sea, si hay alguna víscera y pasas por encima, tiene sentido que manches. Pero si no, le darán espasmos a esto. Vale. Las cajas más grandes. No sé si esta es grande o mediana. Pero yo diría que es mediana. Sí. Esta es mediana y luego ya estaría la pequeña. Podéis tomar la granja. Quizás amontonar las unas encima de otras, según tamaño. Porque tampoco es que esta zona de cajas sea tan grande. Más o menos. Más o menos. Y así más o menos. Pues vamos tirando. Más o menos. Joder. Grandes, medianas y pequeñas. La miras de mierda. Mira, otra grande. Tiana y pequeñitas. Vamos a ir por tipos. Y acabamos antes. O no. Acabamos antes o no. Vale, porque de estas además hay varios tipos. O sea, hay varios... Hay una cantidad considerable, digamos. Vamos a ver aquí. Mira, otra más. Y otra. Otra por aquí. Joder, al final van a ser todas de este tipo. Joder, si no hay cajas. Y bidones. Bidones le llega bien también, sí. El cuadrado ya está... A todo. Habrá que empezar a amontonarlas. Mira, otra de las grandes. Arriba. Uf, esto está inestable. Están muy apretados. Pues espérate, espérate que amontonemos las cajas. Va a reventar en una explosión de lag. A ver si hay más cajas grandes de estas. Que aparentemente no. No, ya son medianas o pequeñas. Vale. Uf, uf, uf. Eso no es muy raro. Pues si son medianas o pequeñas. Madre mía. Vale, está reventado ya. Vamos a reordenar. Ahí. La reordenación. Las físicas, compañero. Mira. Que cuente como que está ordenada. Y que dejen de tocar la moral. Pero, ¿por qué? Ahí. Acabamos con más cajas medianas. A ver. Pioncillos. Te asusten. Te de quieto. Ahí está. Vale, tenemos cajas grandes, cajas medianas. Vale. Esto va a reventar. Yo voy a sacar las pequeñas de aquí. De momento. Ahí está. Ahí está. Vale. 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 Ahí está. Vale. Empujando. Parece que están quedando bastante bien. Todavía me quedan un huevo y medio. Vamos a ver. Vale. Cajas pequeñas. Y para acá. Arriba. Arriba. Ya. Ya casi nos va a llevar más tiempo. Ordenarse. Poder poner las cajas y los bidones que hacer el resto de cosas del mapa. Esto ya serían cajas pequeñas. Que eran 53 bidones y hay que poner 50. Algo así. Pequeños y pequeños. Aquí abajo hay más cajas. Sí, sí. Yo he hecho un vistazo antes. A ver si nos revientan los bidones. A ver medianas. O como explote la zona de bidones. Sí, la vamos a liar un poquito. Yo espero que no. Vale, ahí estamos. Hay pisadas. Vale. Esta debería de ser la última caja mediana. Un poquito que empujemos. Ahí está. Madre mía. Vale, el resto ya son cajas pequeñas. Las vamos a dejar aquí para amontonarlas al final. De hecho, vamos a subirlas todas ya. Y más cajas pequeñas todavía. Más cajas pequeñas. Por supuesto. Hay de varios tipos. Y vamos a sacar todas las que hay aquí. Que no son pocas. Me cago en... A ver. El mapa será pequeño. Pero casi tiene más cajas que las que hemos jugado hasta ahora. A ver. Tiene más cajas que metros cuadrados. Casi. Opción a caja mediana. Se me había pasado por alto totalmente. Más olvidado. La zona de spawn ya está vacío. A ver. La mayor parte de ellas son pequeñas. Con lo cual, aunque la zona sea pequeña, pues con un poquito de cuidado debería de caber todo. Bueno, es una caja pequeña. Es mediana. Vale, que hay más. Hay un cadáver aquí. Sí, lo he fijado antes. Vamos a acabar el tema este. Y luego le echamos un vistazo. Agujeros de bala también. Tienen que quedar unos cuantos por ahí. Sí, en el pecho. Con una tontería. Ah, sí, tal. ¿Dónde estarás? Vale. Ya caí arriba. Cajas medianas. Suba. Vamos a echar una visual. Solo bidones, parece. Seis bidones. Los bidones están al límite de colapsar. De capacidad. Colapsar. En un jugador me ha pasado que han reventado. Con las físicas. Han hecho fútbol. Sobre todo si... O sea, si tú empujas, se mueven un poquito. Por lo menos con las cajas. Lo que pasa es que los bidones... Se apretujan entre ellos. Hacen cosas muy raras los bidones. Se tuercen. Entiendo que estas cajas no tienen una parte... Una parte derecha, como tal. Vale. Vale. Ahí está. Perfecto. Más cajas medianas, por supuesto. No. ¿Qué haces, tío? Aquí. Bueno, más o menos. Más o menos. ¿Dónde está la...? 31. Ahí. Hay 41 bidones. Ahí está. Vale. Esto ya son cajas pequeñitas. Zona principal vacía también, ¿vale? Y aquí ya son solo bidones. Vale. Las cajas que hay que ordenar están todas aquí. Deberíamos empezar ya con las pequeñas. Vale. Este ya se ha torcido. Se ha torcido. No se ha torcido. No se está torcido. No se ha torcido. Vale. Vale. Que va aquí. Dos mancillas. jugamos poco a poco tampoco queremos forzar mucho la máquina no queremos que esto estalle por los aires si mola mucho ver cómo se derrumba todo el trabajo el trabajo de los últimos 15 minutos que salga disparado por ahí que a mí me ha pasado esto parece que va viento en popa bueno también ayuda estar yo hosteando la partida para que no me haga tantas cosas raras vamos a ver aquí deberíamos meterle otra caja de esas de las suyas medianas es posible ya hemos llenado el suelo de mierda ahí estamos bueno se ha quedado esa caja de atrás no voy a ordenarla se queda como está y que le den por el culo baste que intente subirme ahí que se derrumbe todo menudo reflejos vamos a ver dejamos este cubo aquí por si hay algún accidente a mayores no hay cuarenta y cinco billones no veo billones y de repente aparecen en la esquina no estoy quedando sin sitio a un ritmo alarmante pero vamos a confiar en que haya suficiente como coño venga ya está empezando a desmoronar esto la rabia empieza a surgir la rabia empieza a surgir el corte mágico vamos a cambiar vamos a cambiar la táctica si ahora me río pero no pasa lo mismo con los ciudadanos vamos a cambiar la táctica y vamos a empezar a ponerlo por capas con mucho cuidado eso sí cuanto menos toquemos mejor y aún tendríamos la posibilidad de meter otro vale vamos a dejar este para poder subirnos a él está ahora con extremo cuidado cuarenta y ocho está sin empujar nada cuarenta y nueve ahí está está un poco extraño esto todavía queda uno aquí donde lo encaja es el cincuenta es el cincuenta este es el bidón cincuenta increíble bueno está torciéndose y extraño sí hay que ir con extremo cuidado esto es de cirujano en operación ni un cirujano es tan preciso vale 50 bidoncillos pero está costando lo mío este está un poco extraño el bidón está aquí está no sé si es porque estoy yo no le pienso tocar nada ahí vale queda este bidón ha quedado uno bueno ya hay cincuenta así que a ver te lo paso o espera lo coloco yo bárbaro que iba a estar torciendo ya hay cincuenta vale ahí está ahí está y están todos dentro vale echemos un vistazo así por encima mira un pendrive no había cincuenta y tres no sé al final a saber ha habido parches ha habido parches las guías se hacen a lo mejor en una versión y luego se actualiza y se quitan o se añaden cosas hombre ha puesto 51 bidones ahí o sea mira otro pendrive hay que quemar esos cubos antes de que tropecemos con ellos los de la planta baja sacadle una foto a esto porque estas cajas son dignas de Pinterest si si y los bidones no se quedan atrás hasta que un láser desafortunado haga saltar todo por el aire voy a ir quemando estos cubos así de a pocos la mierda por aquí ese foco también habría que deshacerse de él el mapa será pequeño pero ha tenido su eh queda aquí una basurilla luego habrá que pasar el detector también otra nota voy a poner ahí y luego las vemos antes de de irnos del nivel de completar la misión vale otro par de cubos y una alcantarilla que todavía nos queda por quemar habrá que ir tirando de detector también esto está torcido extraño estoy viendo agujeros de bala por todas partes esto está torcido extraño ahí está yo cabrillo rápido esto está por tanto extraño a ver si ya vas dándole yo le voy a echar un vistazo ajá aquí tenemos una víscera que se nos había pasado por alto por aquí parece que basura no queda ninguna vale entiendo que detecta el cubo lo vamos a saber ahora si efectivamente era el cubo las notas no las detecta como tal pero las vamos a quemar igual aquí algo detecta aunque no sé muy bien todavía el que agujeros de bala aquí justo así como entras arriba de todo aquí está detectando cosas esto es mierda creo que este negro es limpiado suciedad vale vale si hay varios agujeros de hecho vale luego está aquí uno en la puerta y hay varios en la pared por ahí encima que estás detectando compañeros suciedad una víscera vale la pillo claro es que queda una mierda de estas tirada y luego la pisas y vas generando más huellas vale agujeros de bala no parece que quede nada por aquí parece que quiere empezar a detectar algo en la entrada aunque no veo nada es la basurilla de siempre vale entiendo que esto es suciedad y por aquí está bastante calmado nos llevamos esto para el horno aquí en la puerta espera un momentito ahí arriba está sucio aquí arriba ah mira agujeros de bala ahí al lado dos y yo mea detrás detrás del así anda y yo detectando en plan que coño será que coño será dos castillos y otro más espera ahí aquí detecta un montón de algo eh eh tenemos la escoba ahí a un lado aquí detecta muerte entiendo que es la basura la voy a quemar sí sí y es un problema menos sí ya se ha relajado bastante echamos un vistazo así por aquí bueno esto tiene que ser un plato del mes otro sí 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 a ver no hemos dejado nada a la vista hay algunas notas y tal leemos las notas y nos damos un rule por aquí vale un tío que dice que algo está viviendo algo ahí abajo vale este ya lo habíamos leído la de que desde que aparecieron obreros muertos en los túneles han empezado a salir las hormigas estas cerramos el horno y vamos a ver vamos a guardar y a probar suerte recuerda soltar el el láser el láser porque se supone que si te lo llevas es como que estás robando bienes de la empresa y te descuentan puntos son unos putos cracks vamos a guardar y vamos a probar suerte ahí está empleado del mes ahí está y una horita nos ha llevado dejar eso como una patena una hora y un minuto una hora y un minuto pero bueno ese minuto puede ser mientras organizo la partida y nos unimos así que otro 102% no está nada mal y vamos a ver que tenemos por aquí vigila tu espalda otra amenaza de muerte de alguien que quería el título de empleado del mes y supongo que las mismas mierdas de siempre que estamos hasta las narices de tirar pero que nos siguen pegando por aquí un mal caso de indigestión el hombre que consume sangre bueno el barril ataca de nuevo ya lo habíamos leído este también se había leído ya otra nota de agradecimiento de la empresa otra nota de que alguien ha ganado el título de empleado del mes otra nota de lo inusualmente contentos que están de tenernos aquí y aquí sigue nuestro salón de trofeos de cabezas humanas alienígenas y partes de cuerpos no nos hemos traído nada de este último nivel así que nada vamos a continuar con nuestras aventuras en Vístera vamos allá muy bien pues vamos a continuar con el siguiente contrato la siguiente misión nos vamos a caduceus supuestamente tamaño mediano y se supone que lleva una media de una hora y media pero bueno somos tres esto debería llevarnos un poquito menos vamos allá muy bien nos dicen que hay posible presencia de virus contaminantes tenemos que limpiar esto y bla 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 y lo de siempre vamos vamos a echar un vistazo a lo que tenemos de aquí vamos a intentar rescatar unas probetas de virus que son esta esta y alguna más dos o tres nos deberíamos llevar y hay una nota de bob supuestamente que también deberíamos asegurarnos madre mía el desastre bueno ha habido una buena liada por lo que podéis ver aquí de acuerdo no sé si esto lo podremos pienso que no si ha habido una buena carnicería como ya estamos acostumbrados a ver así que ni tan mal no nos vamos a asustar por ahora parece que aquí alguien lo estaba pasando muy bien haciendo cosas nazis y este señor claramente se resbaló y se mató lo que no sé es que cojones tenía bueno esto ha sido un pequeño accidente ¿no? eh si un pequeño accidente vale eh son las probetas bastante grandes yo diría de llevarnos dos hay uno ten cuidado que se rompen con facilidad con facilidad efectivamente son como mi corazón madre mía terrible historia a ver habrá otra probeta para llevarnos además de la que ya tenemos si hay hay unas cuantas bueno yo he roto una si yo otra sé que ya hay dos menos en el mapa bueno pues vale tengo una voy a ir con extremo cuidado es extremista y solo nos faltaría asegurar la nota de Bob cuando la encontremos ahí la deposito con cuidado y cerramos cerramos esto hay una zona para estas cajas verdes de medicina de medicina vale aparte de la de baúles y la o sea de barriles y cajas de acuerdo vale pues es hora de echar una mano por aquí con la limpieza y vamos a empezar a a limpiar este estropicio que estamos causando estoy limpiando desde donde están los cubos y ya iremos almacenando cubos ahí si hace falta tenemos también agujeros de bala va a haber un poco de todo por aquí vamos a colocar aquí esto ahí este está sucio ya nos voy a ir amontonando aquí con cuidado ahí está grupos de tres está vacío ganada habría que ir despejando hacia el horno para poder irnos deshaciendo de toda la mierda el horno entiendo que estará el horno está donde los gritos aquí vale perfecto vale culpa mía por ir dejando cosas por en medio vale vamos a aprovechar este este cubo y ya nos vamos llevando también casquillos y ya es un trabajo menos ahí con cuidado y otra que se va hay unos cuantos casquillos y yo que yo que yo haya visto solo hay agujeros de bala aquí pero ahí hay casquillos vale entiendo que estarán ahí al fondo bueno hay bastantes por aquí en general por todas partes creo que incluso nos podríamos llevar unas vísceras ya para aprovechar si total con mucho cuidado eso sí luego tenemos los pendrives también lo que no me doy cuenta esto se puede sí vale vale pues aquí todavía tenemos más trabajo incluso sí 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 aquí ha habido fiesta también no vamos a llevarnos a empezar a despejar desde aquí pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente t ¡Suscríbete al canal!